Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como Enes y Ben y ti Yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Lo sé que sobra en mi mar Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices, tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción, oyendo abandonión Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Las alas que sobra en el mar Ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Las alas que sobra en el mar Las alas que sobra en el mar